La cola de caballo, su nombre científico, equicétum y emale, es una especie que se distribuye de forma natural en nuestro país. Esta planta crece en sitios abiertos húmedos, también en cañadas y orillas de arroyo. Asimismo puede encontrarse tanto en zonas sombreadas como soleadas. Esta planta es utilizada en forma de infusiones para combatir tanto enfermedades infecciosas como inflamatorias. De igual modo, esta planta ha sido ampliamente utilizada en la medicina tradicional para el tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoidea, la conjuntivitis, la pielonefritis. También por sus propiedades, esta planta puede ser una alternativa para el tratamiento de infecciones por microorganismos que son resistentes a drogas sintéticas. ¡Gracias!